Me acompaña en el día de hoy, dando continuidad a esta semana saludable que inició el pasado lunes con la gran rueda de prensa en los salones de la OCNE, en el campus universitario. Aquí conversó con nosotros antes de ayer el destacado pediatra, Ángel Federico Garabó. Y hoy me acompaña otra joven destacada también en la medicina, joven. Bien, doctora, bienvenida sobre todo a la Fuerza Informativa. ¿Cómo es su nombre, doctora? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dreyse Hidalgo. Dreyse Hidalgo. Sí, Dreyse Hidalgo. Doctora, muy joven, pero tenemos información que con mucho conocimiento ahí está. Y vamos a conversar con la doctora Dreyse Hidalgo, nutrióloga clínica, un tema muy interesante, relación de alimentación saludable con la salud renal. Hábleme de esto, doctora, porque hay muchas inquietudes sobre este tema. La gente muchas veces tiene preocupación, que hay que comer, si como esto me puedo... El término correcto es, lo puedo decir, es estreñir. ¿Se puede decir? Sí, se puede decir. Ese es el término que lo conoce. ¿Me puedo estreñir? Algo así. Sobre todo hablando de esta parte tan delicada del ser humano. Buenas tardes una vez más, doctora. Buenas tardes. Un placer para mí estar aquí con ustedes compartiendo para darle información, para que estén más educados y no necesiten visitar algún médico para tener información básica como la alimentación, que tan saludable es, y en el caso del estreñimiento, que me estuvo hablando el compañero aquí, las comidas que hacen más fácil esto. Y también en el caso que vamos a tratar, lo del riñón. ¿Cómo podemos mantener el riñón saludable? A través de las comidas. A veces hacemos dietas, me parece como un poquito forzosas. Estamos comiendo saludable, ¿verdad? Estamos yendo al gimnasio, estamos haciendo todo lo que va, pero cuando nos hacemos los análisis de rutina, pueden salir alterados algunos valores del riñón, como la urea y la creatinina, por el abuso de lo que son las proteínas. Yo sé que se ha estado informando constantemente durante esta semana sobre las porciones de cómo se debe hacer una alimentación saludable. Pero qué mejor que yo aquí para ayudarles con la parte también de las porciones, pero para proteger lo que es el riñón. Qué bueno, qué buen tema, doctora, porque nuestra cultura, nuestra cultura dominicana nos lleva a comer mucho. Aquí hay que comer mucho y justamente esas porciones no son balanceadas, como usted acaba de decir, si comemos el plato dominicano, el popular arroz, habichuela y carne, hacemos una loma de arroz de un lado y del otro lado, en la esquinita, solamente un poquitito de habichuela, quizás dos o tres carnes. ¿Cómo debería de ser orientándome? Mira, el plato es súper fácil dividirlo, es solamente tener el conocimiento básico y quizás hasta ver el plato, como uno lo ve distribuido, ya seguía haciendo una división de un plato en cuatro, dividiendo una cuarta parte para lo que es las harinas, arroz, pastas, dividiendo la otra cuarta parte para los que son las carnes, carnes ricas, magras, se puede decir carnes sin grasa, que es la más saludable, que es la que debemos consumir, y la otra parte, la mitad del plato, se va a dividir en ensaladas y también en frutas. Dependiendo la cantidad de frutas, podemos agregar, hay muchísimos colores, formas, sabores, texturas, que hacen que el plato sea mucho más rico y saludable. En el caso también de las verduras, mientras más variedad de verduras agregamos al plato, limitada a la porción que nos corresponde, entonces, mientras más variedad agregamos, más beneficios obtenemos, porque, por ejemplo, un alimento tiene hierro, otro tiene magnesio, otro tiene potasio, dependiendo. Entonces, sí, debe ser distribuido en cuatro, una parte para carbohidratos, otra para proteínas, y la mitad del plato, porque lo hacemos invertido, tomamos la mitad para el arroz o pasta o lo que vayamos a agregar, y una cosita, como usted mencionó ahorita, para lo que es las legumbres, las habichuelas, que también podemos agregarlo y pertenecen ahí al grupo, y caen excelente porque tienen muchos beneficios, al menos que usted tenga una condición renal. Y sobre todo se puede dar, doctora, de que como la gente lo que busca es satisfacer, hartarse en un lenguaje más llano, a través de este equilibrio, como usted dice, se puede conseguir, entonces, no simplemente con una gran porción, sino quedar satisfecho ya con el plato variado. Sí, pero también es la forma a veces que comemos, debemos de iniciar con la parte de ensaladas para ir saciando el estómago, y la capacidad de lo tan rápido que lo hacemos. Nosotros los dominicanos nos sentamos en la mesa y comiendo súper rápido, esto no hace que el estómago envíe la señal al cerebro de que nos estamos saciando, entonces, lo idóneo es iniciar por la parte de las ensaladas y las frutas, despacio, suavecito, entonces ya podemos, luego una vez terminada esta porción, continuamos con las demás porciones, que serían las legumbres, el arroz, en caso de un buen dominicano, y o también víveres, porque los carbohidratos están compuestos también por víveres, entonces también puede ser víveres, que podemos sustituirlo perfectamente, con las carnes, que eso es lo más rico en proteína, porque es de origen animal, aparte de que las legumbres también tienen proteína, si uno hace la comida típica dominicana, pero evaluada en buenas porciones, perfectamente puede estar nutrido en casa, no necesariamente un plan de alimentación debe ser costoso, o no debe ser sostenible. Entonces, todo esto, doctora, aporta una buena, eficiente salud terrenal, el comer sano, podemos decir, y de la manera que usted ha dicho. Sí, si no tenemos ninguna patología renal, o sea, somos una persona, un individuo sano, comer equilibrado en las porciones distribuidas, sí nos aporta una buena función renal, evitando algunos hábitos tóxicos, como conocemos fumar, tomar alcohol, el sedentarismo, la obesidad, controlando la hipertensión en el paciente que ya está enfermo, entonces todo eso sí contribuye, encadena a lo que es la buena salud renal. Ya en caso de sí tener alguna condición, ya sea que se esté eliminando constantemente la proteína por la orina, o que ya se entró a una insuficiencia renal, que hay varios grados, dependiendo del grado de insuficiencia renal, es el tipo de alimentación y lo que vamos a limitar. Lo interesante de esto es que prácticamente esto es una consulta gratis con la doctora, esa es la ventaja de la semana saludable, todos estos temas tan interesantes que surgen, la intervención de la doctora, es una consulta en el día de hoy. Doctora, ¿dónde está su consultorio? Valga la publicidad, aprovechar en estos momentos para que todo el que le está observando y diga, bueno, voy donde la doctora porque tengo tal situación. Excelente. Mi consultorio queda en el Centro Médico Siglo XXI, en el edificio profesional, consultorio 308. Ahí estoy a sus órdenes. Como ya hemos dicho, yo soy nutrióloga clínica y también estoy subespecializada en nutriología para pacientes renales. ¿Es recomendable, doctora, finalmente entonces, aprovechando que la gente pueda comer, y aquellos que sufren de estreñimiento, como le he dicho, siempre se suele decir, pero come, come lechosa, come aquello. ¿Es recomendable todo esto? Claro que sí. Los alimentos que se recomiendan en cuanto al estreñimiento son los alimentos que son ricos en fibras, pero aquí les va este datito importante que quizás algunos ya saben. Si no tomamos agua, la fibra empeora el estreñimiento. El pan integral, el arroz integral, la pasta integral, la lechosa, la ciruela, la fibra que viene ya prehecha, que viene preparada, que solamente hay que mezclarla con agua. Esto ayuda bastante a lo que es el estreñimiento, pero debemos de ayudar, porque para, como una palabra más fácil, desflojar el tracto gastrointestinal completo, luego que pasa del estómago, se necesita agua, se necesita agua para todo. Estar hidratado. Estar hidratado. Si uno tiene una buena hidratación, ya con solo la buena hidratación, ayudamos bastante con el estreñimiento. Wow. Qué rápido se ve el tiempo. Ya por ahí nuestro señor director está haciendo más seña que el umpire de anoche, del clásico mundial. Caramba, perdimos anoche. Yo creo, en esta parte final, mandarle un saludo muy especial a su madre. ¿Cómo se llama su madre, doctora? Ay, sí, mi madre, Dulce Betances. Para Dulce Betances, nuestra distinguida Dulce Betances, me honra, ¿verdad?, de tenerla todos los días, ahí como televidente dulce, de esta fuerza informativa sobre todo, y creo que hoy usted está de tempranito ahí, porque está su, su princesa aquí, su hija, compartiendo con nosotros todos estos conocimientos. Doctora, bendiciones, muchísimas gracias. Nos hubiese gustado tenerla por más tiempo, pero en televisión esto es rapidito, y tenemos también un contenido noticioso, así que, muchísimas gracias, doctora. Siempre para servirles, estoy aquí a su disposición. Y sus redes sociales, doctora, ¿cómo pueden seguirla? Ok, mis redes sociales, Nutridray, así mismo como se escribe, Nutridray, en Instagram, estoy también a sus órdenes por ahí. Y un datito importante, que estoy también para los pacientes de bajos recursos, pueden visitarme, pueden verme, tienen consulta abierta, con seguro subsidiado o sin seguro, en Vista del Valle, porque estamos por el Servicio Nacional de Salud. Muchísimas gracias, doctora, interesantísimo. Hemos presentado, si me puedo colocar, señor director, una vez más, el flyer de lo que fue la entrevista con la doctora. Ahí está, dentro de la semana saludable, entrevista con Tracy Hidalgo, nutrióloga clínica, relación de alimentación saludable, con la salud mental. Semana saludable, renal, renal, qué bueno, qué bueno.